Si me vas a herir, quiéreme ya, no me importa recibir un golpe más. Ya la vida me ha golpeado muchas veces, más no importa, me quedan lágrimas para llorar. Si te vas a ir, no digas más, yo no quiero explicaciones que más dan. Sufriré, pero comprendo tus motivos, no me quieres, esa es la única verdad, vente de mí. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, pasé muy bien, no he de morir, aunque duela el corazón, pues sin amor también se vive. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, pasé muy bien, no he de morir, aunque duela el corazón, pues sin amor también se vive. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, pasé muy bien, no he de morir, aunque duela el corazón, pues sin amor también se vive. No te voy a detener, aunque me duela, eres libre de querer a quien tú quieras. Lloraré, pasé muy bien, no he de morir, aunque duela el corazón, pues sin amor también se vive.